Estamos asistiendo al ocaso de una era. ¿Por qué Occidente tiene tanto interés en Ucrania? El antiguo sistema mundial, basado en acuerdos de Bretton Woods y la globalización que correspondía a los intereses de Occidente, se encamina hacia su declive, y cada vez más países se ven a sí mismos en el centro del nuevo mundo que nace, afirmó a Sputnik el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía, Unbersell. Comentando la declaración de Mikhail Podoliak, asesor de la oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en torno de la coordinación con Occidente de los ataques de Kiev contra Crimea, se le expresó su apoyo a la reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. El señor Medvedev tenía toda la razón en su respuesta, esto puede considerarse realmente casus belli, afirmó Zel. De acuerdo con sus palabras, Occidente lleva años manteniendo esta postura, mientras que Rusia se comporta con la máxima paciencia, respondiendo de forma moderada a las acciones inamistosas de los países occidentales. Sin embargo, la paciencia no es infinita, resaltó Zel. En este sentido, el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía profundizó que el sistema de Bretton Woods, el orden financiero mundial basado en los acuerdos de Bretton Woods, durante años respondía eficazmente a los intereses de los países occidentales, principalmente europeos, así como lo hacía tendencia a la globalización, ahora se está convirtiendo en cosa del pasado. Como resultado, el número de estados asiáticos que ven a su propio continente en el centro de un sistema mundial alternativo ha aumentado considerablemente. La cumbre de los BRICS celebrada en Sudáfrica es el ejemplo más evidente de ello. Los nuevos miembros de esta unión se convertirán en los arquitectos de un nuevo orden mundial. La región Asia-Pacífico se convertirá en un nuevo centro de gravedad. Los principales actores energéticos, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se unen a esta asociación, de la que ya forman parte Rusia y la India, profundizó al respecto. Además, Cell prestó atención en la declaración sobre la transformación de la noción de hegemonía, hecha al margen de la cumbre por el líder chino, Xi Jinping. Estamos asistiendo al ocaso de una era y al nacimiento de una nueva, subrayó el presidente de la Asociación de Amigos de Crimea en Turquía. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que Occidente está haciendo todo lo posible por mantenerse a flote a costa de las armas y de su títere Ucrania, que es capaz de mantener estas armas. Evidentemente, como ha señalado el presidente ruso, Vladimir Putin, esta transformación dará lugar a cambios cualitativos muy profundos, concluyó Cell. Ucrania se negó a negociar una solución pacífica. A pesar del hecho de que Ucrania sufre graves pérdidas, y durante los tres meses de la contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron implementar las tareas, se supo que Kiev se negó oficialmente a celebrar conversaciones de paz. Las conversaciones de paz para resolver el conflicto en Ucrania están fuera de discusión ahora, dijo Mikhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina de Volodymyr Zelensky. Los expertos creen que la razón de la negativa de un acuerdo pacífico es la posible negativa de Occidente a suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, así como otros tipos de aviones de combate. Dada la situación actual, se supone que no deben esperarse negociaciones reales hasta mediados del próximo año, sin embargo, dada la volatilidad de la situación, tales conclusiones también son prematuras. Dada la posición de Kiev, es lógico suponer que los planes de paz desarrollados no se implementarán en un futuro próximo. Rusia da un nuevo paso en su respuesta al auge del esquisto en Estados Unidos. A pesar de las numerosas sanciones impuestas a Rusia, el Plan Energético Especial de Moscú, la explotación de los vastos recursos de petróleo y gas del Ártico, dio un gran paso adelante con la confirmación de que su emblemático proyecto Arctic LNG-2 estará operativo antes de finales del año 2023, afirman expertos. Aparte del hecho de que Rusia haya sido capaz de llevar a cabo una misión tan difícil en términos financieros y tecnológicos a pesar de las duras sanciones, El Arctic LNG-2, un proyecto de gas natural licuado, GNL, de la empresa rusa Novatec, es vital para el país euroasiático por una serie de razones más amplias, opina Simon Watkins, experto desde el portal oilprice.com. En primer lugar, es la magnitud de las reservas rusas de gas y petróleo, gran parte de ellas en el sector ártico del país, que comprende más de 35,7 billones de metros cúbicos, BCM, de gas natural y más de 2.300 millones de toneladas métricas de petróleo, destacó el analista. El portal alega las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, quien había declarado que en los próximos 10 años se producirá una espectacular expansión de la extracción de estos recursos árticos y, como resultado, se construiría la ruta marítima septentrional, RMS, como principal vía de transporte para monetizar estos recursos en los mercados mundiales del petróleo y el gas. Puesto que el mercado clave al que se dirigirá gran parte de la producción de gas y petróleo del Ártico sería China, el segundo motivo por la que la región es tan importante para el Kremlin, explicó Watkins. La tercera razón, en opinión del experto, es que el gas natural licuado es la forma de gas más cómoda del mundo. A diferencia del suministro de gas a través de gasoductos, el licuado no requiere años de instalación de gasoductos y de construcción de la infraestructura de apoyo correspondiente, ni tampoco largas negociaciones sobre contratos complejos. En vez de eso, puede adquirirse rápidamente en el mercado al contado y transportarse a donde se necesite, aseveró. Además, profundizó el autor, el aumento de las capacidades de suministro de gas natural licuado propias de Rusia nunca ha sido tan importante como ahora desde el punto de vista geopolítico, en un momento en que el mundo necesita cada vez más el suministro de este tipo de gas, dado el repunte de su demanda en Europa tras el estancamiento de los flujos procedentes de los gasoductos rusos. Una última razón clave en juego en el impulso del gas y el petróleo del Ártico por parte de Rusia, de acuerdo con Watkins, es su capacidad para subvertir la hegemonía basada en el dólar estadounidense en el mercado energético. En vista de esas circunstancias, la puesta en marcha de la primera línea de Arctic 2 LNG está en consonancia con los planes de Novatec de aumentar su capacidad de exportación de gas natural licuado hasta 70 millones de toneladas métricas por año para 2030, incluidos los 19,8 millones de toneladas métricas por año de Arctic LNG 2, indicó el analista. A su vez, esto encaja con los planes de Rusia de una producción de gas licuado de 80 a 140 millones de toneladas métricas por año para 2035, que sería superior a la de las potencias del gas natural licuado, Qatar y Australia, resumió Watkins. Gracias por ver el video.